Jesús me amó y se entregó por mí se entregó por mí y esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí y esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí de nudos nacimos de nudos nos iremos pero solo nos llevaremos el amor que hemos recibido el amor que hemos dado y esta es nuestra única certeza el amor que Cristo nos tiene Jesús me amó y se entregó por mí dígalo conmigo Jesús me amó y se entregó por mí y esta es mi certeza esta es mi riqueza esta es mi apoyo dígalo Jesús me amó Jesús me amó y se entregó por mí Jesús me amó y se entregó por mí Jesús me amó y se entregó por mí se entregó por mí y esta vida en la carne es decir esta vida en esta condición humana que se enferma que es débil que se queja que llora que ríe que sufre esta vida en la carne la vivo apoyado apoyada en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí que este sea tu apoyo pase lo que pase Jesús me amó y se entregó por mí dígalo conmigo Jesús me amó y se entregó por mí 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 se entregó por mí mi amor se entregó por mí Y esa es tu única riqueza Esta es nuestra única riqueza Que Jesús nos amó Y se entregó por mí y por ti Se entregó por mí Mi amor se entregó por mí Se entregó por mí